Bueno, sí, en este momento está todo tranquilo, está todo bajo el control. Hemos hecho, paramos varios vehículos, pero hasta ahora el resultado ha sido positivo, dentro de todo, porque no se han encontrado conductores bajo efectos de alcohol o drogas, a no ser, se hizo una espirometría diopositiva. Después, lo que es en la documentación, se ha encontrado todo en regla. Por ahora está siendo todo normal. Lo que tiene que ver con el equipo, cómo se ha distribuido, cuántos equipos, qué cantidad personal dispuso, por ejemplo, la Dirección de Tránsito de la Intentación. Nosotros, como Tránsito, División Ejecutiva de Vigilancia, tenemos un operativo, tenemos un cuerpo inspectivo trabajando en ese momento acá en Manuel Oribe. También tenemos inspectores en Minas de Corrales, también tenemos inspectores en Tranqueras, conjuntamente con la policía. Y estamos en contacto telefónico para ver cómo va yendo la situación en estos lugares. Esos lugares están tranquilos también. También el clima, lamentablemente, hizo de que, bueno, que haya una poca movilidad vehicular y de personas también. Entonces, por ahora está yendo todo normal, está yendo todo dentro de lo esperado. Y ojalá que continúe así. Está todo bien, estamos trabajando normal, esperando a ver lo que pasa en la salida de los bailes más tarde, ¿no? Lo que tiene que ver con, a pesar del tiempo malo, pero el trabajo de ustedes comenzó muy temprano. O sea, hubo un despliegue desde tempranas horas para ir armando los equipos y llegar a lo que es esta noche, cuando ya llevamos, estamos a prácticamente hora y algo de lo que es el cierre de actividades, digamos, el cierre de los bailes. Sí, realmente nosotros ya venimos hace años trabajando en esta actividad. Y si bien hubieron varios días donde se coordinaron las acciones entre todas las instituciones, desde la policía, inspección general, caminera, inclusive libramento también en algunas reuniones en coordinación. Y bueno, ahora estamos esperando el resultado final, a la madrugada adentro, y a ver lo que nos dispara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!